Pura lealtad al jefe del Estado impedirá los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino Este libro sobre todo lo que aporta yo diría que es una visión de los últimos 40 años de reinado de la familia Borbón pero sobre todo en sus propias palabras en este libro he intentado recoger discursos, notas de prensa comunicados, incluso sentencias o declaraciones judiciales y sobre todo con la idea de construir la monarquía de construir los últimos 40 años de reinado de Borbón en este país, pero hacerlo a través de sus propias palabras Yo creo que esos 40 años de reinado sobre todo se podrían describir de despropósito político y despropósito democrático a lo largo de estos últimos 40 años sobre todo a las generaciones más jóvenes como la mía a las generaciones que no vivimos la transición en primera persona se nos ha vendido que el rey trajo la democracia a este país que el famoso golpe de intento de golpe del Estado del 23F lo paró el propio Juan Carlos y lejos de la realidad, adentrándonos en este libro o en cualquier otra obra literaria al respecto o en la misma prensa que vemos todos los días nos damos cuenta que lejos de ese discurso lo que realmente ha habido aquí ha sido una familia que ha ostentado de forma antidemocrática la jefatura del Estado y sobre todo de forma bastante indecorosa no podemos olvidar que esta familia ha estado instrumentalizando su posición privilegiada gracias a esa herencia que hizo en vida el dictador Francisco Franco para lucrarse de una manera a todas luces hoy ya totalmente indecorosa pues yo creo, por suerte, yo creo que es innegable que el futuro de este país va a ser republicano la Tercera República llegará a este país más pronto que tarde porque es una cuestión por mera cuestión democrática pero ya centrándonos en la figura de Felipe VI pues sí que es cierto que es diferente a su padre pero precisamente diferente e incluso quizás hasta peor vimos con el discurso que se recoge en este libro de aquel 3 de octubre, aquel famoso discurso a una nación herida que dirigió tras el referéndum de Cataluña tras el referéndum independentista y vimos que Felipe lo que realizó fue un discurso totalmente derechista totalmente falto de diálogo y casi casi autoritario yo creo que poco se puede esperar del reinado de Felipe VI por mucho que ahora se escuche que se va a intentar renovar la corona que incluso se habla de una nueva ley de la corona yo creo que la institución monárquica como tal es irreformable, es irrenovable porque la propia esencia antidemocrática que yace en la propia monarquía es lo que la abocará a su final Hay que leerlo sobre todo para conocer en primera persona en palabras de sus propios protagonistas que han sido estos últimos 4 décadas de Reynado Borbón y sobre todo para que nos ayude a deconstruir esa monarquía, ese juancarlismo sociológico que muchas veces parece que hay gente que no es monárquica ni tampoco republicana pero bueno, que la monarquía es algo que está ahí que se puede tolerar y creo que es un hecho que hay que deconstruir hay que acabar con ese juancarlismo sociológico y los y las republicanas creo que tenemos la tarea que junto con la construcción de esa tercera república como algo ilusionante y de futuro pues también al acabar desmontando las mentiras que rodean a toda esta familia ¡Gracias! Gracias por ver el video.